Te acercas un poco más, apenas puedo verte, en mis brazos retenerte Corriendo hacia mí, buscas pasión, no existe ya el dolor, nació el amor A ti dedicaré toda mi vida, las horas a tu lado serán mías Saldré gritando al viento con valor, no existe ni un pecado entre tú y yo No tengo ya ni idea, si el beso que nos une, en tus labios perdure Que digan que he pecado yo sin fin, el mundo es más hermoso, vivo por ti A ti dedicaré toda mi vida, las horas a tu lado serán mías Saldré gritando al viento con valor, no existe ni un pecado entre tú y yo No existe ni un pecado entre tú y yo No existe pecado en amarte No existe pecado en amarte No existe pecado en amarte Yo solo quiero abrazarte No existe pecado en amarte Y cada beso que te di, di todo de mí No existe pecado en amarte No hay un pecado entre tú y yo Gracias por ver el video.